Y es que a raíz de esos deplorables delitos como los infanticidios de Buenaventura y Garzón, el Senado aprobó la creación de una comisión accidental de la infancia que vele por los derechos y protección de los menores. Desde la corporación también se les pidió a los padres de familia que sean los primeros protectores de los infantes. Los niños no son el futuro, son nuestro presente y sin presente no tendremos futuro. Con estas palabras, el senador Edgar Palacio instaló la comisión accidental de la niñez con la que se busca garantizar los derechos de los niños en Colombia, un país que figura en las estadísticas como uno de los que más vulnera a sus menores. Son tan graves las cifras que se presentan en Colombia que somos el tercer país con la tasa más alta de violencia contra los niños. Mire cómo el país hoy en día está congojado con todo lo que ha pasado, las violaciones, el maltrato infantil y el trabajo infantil. Estamos hablando hoy de 15 millones de niños que tenemos en Colombia, de los cuales 9 millones están sumidos en la pobreza y otro tanto en la miseria. Para senadores del partido de la U, este problema hace necesario el aumento de los recursos para invertir en la infancia. Inversión, muchísimo dolar o triplicar la inversión. El Estado fortalezca las instituciones que tienen que ver con la niñez. La primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la directora del ICBF, Juliana Pungilupi, junto a los senadores de esta comisión, firmaron el Manifiesto Nacional por la Infancia, un compromiso para seguir trabajando por los menores de edad.